Durante los meses de julio y agosto, la Concejalía de Consumo de San Sebastián de los Reyes pone en marcha su campaña de controles sobre las ventas en rebajas. Aunque la normativa vigente permite establecer rebajas en cualquier época del año y sin una duración determinada, siguen siendo estos meses de verano las fechas en las que se produce el mayor número de estas promociones, por lo que la OMIC refuerza las inspecciones, tanto en comercios minoristas como en grandes superficies, hipermercados o tiendas especializadas. En ellos se observa principalmente que se venden productos que han estado dispuestos para su venta con anterioridad a la fecha de inicio de las rebajas, que se admite en los medios de pago habituales y que se cumple la política de devoluciones que se practica el resto del año, aspectos legales con los que se garantiza la mayor protección de los derechos de los consumidores. Para ellos, los consumidores también llegan algunos de los mejores consejos de cada verano. Realizar una lista de las compras necesarias, fijarse un presupuesto y no abusar de las tarjetas, comprobar que en las etiquetas figura el precio anterior a las rebajas y el precio rebajado, guardar el comprobante de pago, etiquetas y garantías para posibles posteriores devoluciones o reclamaciones ante el comercio o el servicio de consumo, no admitir limitaciones en las garantías que deben de ser iguales a las ofrecidas durante el resto del año y recordar que los derechos de los consumidores también son los mismos en cualquier época del año, de manera que en caso de conflicto se puede solicitar la correspondiente hoja de reclamaciones en el establecimiento y una vez cumplimentada presentarla ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor.